Hola chuchas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que la verdad es que me habéis pedido las personas que habéis os habéis molestado en responder a una propuesta que os hice de sugerencias para próximos tutoriales me dijisteis algo con tintas la verdad es que exactamente con tintas no es es un poco con embossing y en seco y demás pero bueno, que espero que os guste mucho y también os digo que próximamente haré un vídeo con tema de tintas y con máscaras y tal hoy os traigo esta tarjeta de cumpleaños que espero que os guste tiene una técnica no tan típica como pueda parecer y que os invito a que os quedéis a verla bueno, para hacer esta tarjeta yo os cuento lo que vamos a necesitar he cogido una cartolina de estas que compro de crelando en Lidl que tiene un gramaje muy fuerte 240 gramos y he cortado una pieza de papel a 24 cm x 12 cm la he doblado a la mitad y luego he cortado otro trozo de la misma cartulina a 11,5 cm x 11,5 cm para que quede luego un marco y veréis que es del mismo color pero ya sabéis que esto ahora tiene truquillo entonces también vamos a necesitar una lima de uñas o un pulidor mejor todavía washi tape de vuestro agrado la regla y bueno, yo he utilizado también una carpeta de embossing que son de estas carpetitas que tienen aquí un dibujo en relieve para que podamos transferirlo a nuestro papel y la kettlebag la kettlebag que es la hermana pequeña de la Big Shot y bueno, pues que yo me la compré y después adquirí enseguida la siluette cameo y la uso solamente para embosar esta no para cortar a ver la Big Shot es una máquina que muchas de vosotras la tenéis y que es una herramienta súper chula ¿qué inconvenientes le veo a la Big Shot? la Big Shot sale muy muy cara o sea, tiene un precio al final muy elevado no por la máquina en sí que hay a veces buenas ofertas de lanzamiento sino por los troqueles los troqueles cuestan mucho dinero con la siluette cameo tú puedes tener una infinidad de troqueles todos almacenados en tu ordenador y en un disco de seguridad en un disco de una memoria por 69 céntimos cada troque no te ocupa espacio para ordenarlos y organizarlos los tienes ahí siempre en tu biblioteca para poderlos utilizar con la siluette cameo ¿qué desventajas tiene? la siluette cameo no embosa es decir, que cuando queremos hacer este tipo de relieves pues no tenemos la posibilidad con ese plotter pero para eso tengo yo mi catedral la compré en Amazon súper bien de precio yo vi que las americanas la usaban y la verdad que para lo que yo la quiero me viene perfecta también es verdad que si me llevo a comprar primero la siluette cameo pues ahora no tendría con qué hacer este tipo de embossing aunque igual con el rodillo este grande que tengo de cuando hago repostería es muy posible que con una buena y buena presión pudieran conseguirse sin necesidad de la máquina ¿vale? entonces vamos a comenzar nuestro tuto vamos a colocar aquí vamos a forrarlo todo con washi tape yo he elegido este porque voy a hacer una tarjeta de cumpleaños para mi marido que el día 15 de abril es su cumple entonces para eso voy a ir colocando con mucho cuidado la el washi tape así me parece un washi muy informal y algo o sea que sirve tanto como para chica como para chico y por eso he decidido utilizar este para esta tarjeta así que voy a ir pegándolo todo y ahora os veo bueno ya la tengo toda forrada y ahora con todo lo que sobra yo lo voy a pegar por aquí detrás porque esto no se va a ver y creo que me va a ser útil para reforzar la tarjeta así que vamos pegando por detrás así pero vamos que si queréis lo podéis cortar yo lo voy a pegar así porque me apetece vale pensaréis por qué has elegido Marta esta carpeta de embossing con flores porque no tengo otra no os lo vais a creer pero tengo la kettlebag hace un montón de tiempo y me venía con esta carpeta de mushi y yo hubiera querido pues la verdad comprarme más pero nunca nunca he visto las que me gustaban no sé veo por ahí los tutoriales muchas muy bonitas pero de hecho esto que voy a hacer yo ahora lo he visto en un tutorial de una mujer americana cuyo nombre no sé pero voy a investigar y ahora os lo y os lo pondré en la cajita de información vale para que veáis qué cosas hace esa señora tan increíbles bueno yo creo que todo esto se esté viendo porque a veces me da sensación de que no bien ya lo tenemos entonces muy bien pues os explico preparamos nuestra kettlebag en un sitio estable cogemos nuestra carpetita de embossing y vamos a colocar la parte de de la carpeta si la tocáis aquí está un relieve hacia arriba y aquí está hacia adentro entonces lo que quiero es que salga el relieve por aquí y para eso como esto ejerce presión voy a colocar así mi tarjeta ¿de acuerdo? entonces la coloco así cojo y preparo el sándwich la plataforma A la plataforma B perdón la carpeta de embossing y la otra plataforma B la verdad es que la B-Shop es diferente pero viene todo explicado de maravilla en las instrucciones de la propia maquinita lo introducimos la sacamos por el otro lado y ¡voilá! a ver ya está aquí lo tenemos no sé si se aprecia adecuadamente pero ahí se ha quedado grabado estampado o embosado más bien esa es la palabra técnica adecuada nuestra carpetita de flores ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? recogemos la B-Shop o sea la catel y lo dejo aquí y vamos a coger la lima la verdad es que esto con un pulidor es todavía mejor pero yo no tengo pulidor entonces con muchísimo cuidado vamos a empezar a pasar la lima no lo estáis viendo ahora ahora sí Con mucho cuidado vamos a pasar la lina por encima de nuestro dibujo, o mejor, no sé si se aprecia, creo que sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es coger mi tinta X3 Fake Jeans, que es así en full maquero, y con esta esponjilla misma lo que voy a hacer es entintar los bordes de... ...lo que he embosado, que es la parte central de mi tarjeta. Y discretísimamente también lo voy a hacer así. Ya está. Y ahora... Lo que voy a hacer ahora es pegar esto... Aquí. Pero antes de pegarlo le voy a hacer unas decoraciones. Y para eso voy a coger lo que me ha sobrado de la otra cartulina con la que estoy trabajando la base. Voy a utilizar esta troqueladora. Y... Ahí está. Voy a coger la troqueladora y la voy a... Ah, bueno. Se puede hacer al revés o se puede hacer así mismo. Voy a ponerle lo de sorpresa, un sello, con la tinta Memento y este sello de sal y pimienta que viene en castellano. Me gusta por eso. Pues... Vamos a centrar. Esto no se ve. Aquí sí se ve. Vamos a centrarlo aquí. Y... A... A... Sellar. Bien. Vale. Ahora voy a tapar la tinta para que no se seque. Y voy a coger... Un... Una toallita... Para limpiar mi sello. Eh... Los sellos se limpian estupendamente con agua y jabón. Solo que, claro, aquí... Eh... Me parece más práctico... Usar las toallitas. Y ya de paso me sirven para limpiar... Todo lo que me voy encontrando alrededor. De acuerdo. Bien. Entonces... Nuestra decoración... Va a ir más o menos... Así. Para que resalte un poco más... Lo que voy a hacer es coger una cartulina... De un color azulado parecido al de... Eh... El fondo. Para hacerle... Un... Un marco. Mira. Lo que he hecho ha sido... Cortar una tira... He buscado un color azul que pegase... De mis cartulinas. Y he cortado una tira de 12 centímetros... Por 2. Por 2 centímetros. Y luego he cortado otra... También de 12... Pero por 1 y medio. Bueno... De 12 no. Perdón. De 11 y medio por... 1 y medio. Además... Esto ya me habéis de hacerlo. He ido a los bordes. Y lo que he hecho ha sido... Luego recortar... Otros dos... Eh... Óvalos... De estos... En el color azul. ¿Para qué? Para hacer esta especie de marquito... Que no es perfecto... Porque veis... Esto sí que se puede hacer con los... Frameless de... De la... Sí, sí, sí. De la Cattelva... Pero como yo no los tengo... Pues lo que he hecho ha sido con esta mano... El hacer así. Entonces lo que voy a hacer... Es... Pegar todo esto aquí... Así... Así... Y así quedaría nuestra tarjeta... Aunque también la voy a poner... Alguna decoración... Con... Glossy... Para que brille... Eh... Por fuera... ¿De acuerdo? Entonces vamos a... Empezar a... Pegar. Vamos a hacerlo así. Eh... La parte de aquí detrás... Lo que voy a hacer es ponerle cinta de doble cara... Si la encuentro... Esto es importante... Aquí la tengo... Bien... Entonces... Voy a colocar... Cinta... Ahí... Centradita... Bien... La tenemos... Ahora... Vamos a pegar... Voy a usar este otro pegamento ahora... Más rápido... Y más cómodo... Esto... Se está viendo... Así... Ahí... Centrado también... Perfecto... Voy a coger mi rótula... Bueno... No es rotulador... Es un bolígrafo blanco de gel... Si lo encuentro... Aquí está... Y voy a hacer un falso cosido... Porque me parece que puede quedar... Muy... Muy bonito... Ahora que le he hecho el falso cosido... Voy a ponerle pegamento por detrás... Y... Le voy a poner... A esta distancia... Lo voy a pegar... Perfecto... Y... ¿Qué más voy a hacer? Voy a pegar estos dos... Voy a pegar estos dos... Óvaros... Así... Festoneados... Uno encima del otro... Así están... Y... A continuación... Voy a pegar este... Centradito... Y... Así... Tendremos... Una especie de marquito... En... Nuestro... Óvalo... Con el sello... Ahí está... Y... Esto de sorpresa... Pues... Creo que lo voy a colocar... No sé... Así... Y... No le quiero dar ahora... Volumen... Así que... Lo voy a pegar directamente... También... Con cinta de dedo de cara... Si no... Se puede pegar con almohadillas... Pero... Yo... He preferido hacerlo... Así... Eso es... Y... Lo que voy a utilizar ahora... Es esta especie de glitter glue... Que compré... Hace bastante tiempo... Con lo cual no sé si estará bien... Eh... En... En... En las tiendas Tiger... Que no Tiger... Sino Tiger... Que os recuerdo que son suecas... Y voy a ir poniéndole... En lugares... Así... No sé si se ve... Aquí ahora... En lugares así... Separados... Y... Tipo random... O sea... Donde me apetece... Voy a ir poniendo... Una bolita... Hostia... Una bolita... De esto... Así... De forma aleatoria... No... No llevamos orden y concierto... Aunque ahora que lo pienso... También lo puedo poner en cada una... Esto tarda en secarse... Un siglo... Así que... Eh... Mejor que ahora no lo toquemos... Porque... Tarda muchísimo... Mucho más que el... Incluso que el... Glossy Ascent... Se seca... Súper tarde... Así que... Bueno... Bien... Porque hasta el 15 de abril... Que es el cumpleaños de mi chico... De mi marido... Pues esto... Tenemos tiempo, eh... Bueno... Aprovecho mientras hago esto... Para deciros que os echo muchísimo de menos... Que siento un montón... No poder subir vídeos siempre que quiero... Que pensaba en las vacaciones avanzar... Pero que... Bueno... Que he aprovechado para descansar y hacer cosas con la familia... Y... Y que tampoco he tenido mucho tiempo... Con lo cual... Pues... No tengo vídeos acumulados... Así que... Lo que grabe hoy... Será lo que yo pueda... Subiros... En los próximos semanas... Así que... Bueno... Espero que os haya gustado esta tarjetita... Que la pongáis en práctica... Y... Prometo... Pronto venir... Con... Otra cosa... Del estilo... Eh... Aquí dentro escribiríamos la dedicatoria... Podríamos poner también otro sellito... Bueno que... Espero que... Que os haya gustado... Voy a hacer un zoom... Para que... Si se puede... Porque ya no sé... Sí... Aquí está... Aquí tenemos nuestra tarjeta... Espero que... Que os haya gustado mucho... Y... Bueno... Si es así... Pues ponerla en práctica... Ya me contaréis... Deditos arriba... Compartid... Y recordad... Que... Os quiero mucho... Y que... Es importante que nos achuchemos... Y nos achuchemos siempre... Chao... Besitos...